¿Qué tal? Damos comienzo a esta segunda mitad de la jornada de organización sanitaria innovadora dedicada al área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza. En este caso vamos a hablar una vez más de innovación aplicada a los servicios clínicos y también al modelo organizativo y de gestión. Para ello contamos con José Ramón González Juanatey, jefe de servicio de cardiología del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza. Buenas tardes. Yo también me quiero unir a los agradecimientos a la gerencia de nuestra área, a la redacción médica, a los patrocinadores de esta reunión por permitirme estar aquí. Hablando de algún aspecto de nuestra organización, de nuestra organización en el área de cardiología. El área de cardiología o el servicio de cardiología, como un todo hospital clínico o un área en un hospital clínico, tiene una misión. Pero esa misión tiene una serie de aspectos que van más allá de la misión, obviamente, asistencial, que es la prioridad en un hospital clínico o un área sanitaria clínica, pero también tiene una misión docente e una misión investigadora. Especialmente, vuelvo a repetir, en un hospital universitario donde la investigación y la docencia tienen que ser inherentes, de alguna forma, a la actividad asistencial. No hay actividad asistencial de calidad sin docencia e investigación de calidad, como no hay investigación de calidad sin asistencia de calidad. Y esta es, de alguna forma, la filosofía que, desde mi punto de vista, debe perseguir las organizaciones y las organizaciones sanitarias, en particular, medir para mejorar. Medir para mejorar es la gran innovación de los sistemas organizativos, por supuesto, tanto públicos como privados, porque solo sabiendo qué haces, cuáles son los resultados de lo que te dedicas. Nosotros son prolongar la vida, mejorar la calidad de vida de los pacientes que están a nuestro cargo. Podremos identificar oportunidades de mejora. Esta es la gran innovación de los servicios sanitarios y, especialmente ahora, donde, como sabéis, en los seis primeros meses de este año, la mortalidad en España, respecto al año 19, ha aumentado cerca un 20%. Somos el segundo país de la Unión Europea que más ha aumentado su mortalidad y, en el mismo informe de Eurostat, se destaca que el principal responsable es la pérdida de la continuidad asistencial a las enfermedades crónicas. Por tanto, esta es una prioridad absoluta. Y para, de alguna forma, abordar esa prioridad, no tenemos otra forma de hacerlo que medir, medir qué hacemos, pero no para ver quién es mejor, quién es peor, sino para identificar las oportunidades de mejora que todos tenemos. Y, recientemente, de esta forma lo hemos expresado en el órgano de nuestra sociedad. Y, por ejemplo, nosotros, desde hace años, medimos lo que realmente importa, que es cuánto vive nuestro paciente, cómo vive aspectos de organización y medimos 111 indicadores de forma periódica que evaluamos, vuelvo a repetir, para identificar oportunidades de mejora y nos comparamos con una norma y medimos algunos, por ejemplo, cuánto es el tiempo que el paciente permanece en urgencias desde que se decide su ingreso en cardiología. El objetivo es menos de dos horas, en este momento es dos horas. Medimos otros aspectos de ocupación hospitalaria, como veis ahí, medimos estancia media, medimos diferentes aspectos relacionados con la organización, pero también con los resultados, especialmente mortalidades, reingresos. Por tanto, medimos para mejorar, tenemos la suerte de una ayuda externa, de una consultora que nos hace un benchmarking con la situación en España y con la situación de otros hospitales, de nuestro entorno europeo, vuelvo a repetir, para identificar oportunidades de mejora. Más que nunca, la innovación en el año 22-23 debe ser medir resultados en salud debido a lo que nos está pasando dentro de la salud. España ha perdido dos años de expectativa de vida en los dos últimos años. ¿Qué va a pasar? Vamos a seguir perdiendo expectativa de vida. Lo vamos a recuperar, pero solo midiendo qué hacemos. Podremos, de alguna forma, identificar qué tenemos que hacer, oportunidades de mejora. Esto ya se ha puesto y, por tanto, debemos organizar el área de nuestra responsabilidad partiendo de los procesos asistenciales más prevalentes. Esto es el 80%, quizás más, de la cardiología. Es cardiopatía isquémica, es insuficiencia cardíaca, es arritmia, es fibrilación auricular. Pero también lo son otros procesos asistenciales que en el año 21-22 hemos actualizado en nuestra área, en donde se incluye no solo cómo debe circular el paciente en el sistema, sino indicadores de calidad, cómo estamos haciendo en las distintas áreas de nuestra especialidad o dónde estamos, de alguna forma, implicados. Obviamente, para ello debemos tener en cuenta los recursos. Y los recursos tecnológicos, aunque no es lo crítico en la mejora de la calidad de los procesos prevalentes, sí que nos permiten, de alguna forma, abordar múltiples aspectos que incluso van más allá de la investigación. Nosotros hemos podido incorporar en los últimos dos años imagen avanzada. Hemos podido, de alguna forma, también acceder a renovación tecnológica dentro de la INVEAD, pero también con recursos propios, de alguna forma, generados desde la organización. Pero, como os decía, es los procesos asistenciales de alta prevalencia los que nos tienen que ocupar con una filosofía clave, que es resolver en el nivel asistencial adecuado. Este es el elemento central de la organización por procesos, en cualquier organización, pero en la sanitaria especialmente relevante. Y ahí, y este es también uno de los problemas fundamentales actuales de la sanidad, es cómo incorporar a la medicina de atención primaria. Sin medicina de atención primaria no hay medicina. Los médicos de los hospitales ponemos parches a determinadas situaciones de los enfermos, pero es el médico de atención primaria el auténtico motor. Se necesita, desde mi punto de vista, más liderazgo de la medicina de atención primaria. Y, como esta diapositiva refleja, es decir, un mapa de procesos con esa filosofía de resolver en el nivel asistencial adecuado la directa participación del médico de atención primaria. Sin medicina de atención primaria no va a ser posible recuperar la pérdida de expectativa de vida en España, no va a ser posible, de alguna forma, abordar los retos actuales de nuestra sanidad después de los últimos dos años. Esta diapositiva refleja nuestra organización de una forma global, aunque trascendida también a todo el área. Hay una parte fundamental cuando el paciente está inestable o necesita algún tipo de procedimiento y necesita la atención hospitalaria en diferentes áreas. Nosotros tenemos la fortaleza de disponer de todo el nivel de hospitalización, desde los críticos más intensivos hasta la hospitalización más convencional y el hospital de día, por tanto, todo el rango de hospitalización y ya la atención ambulatoria. ¿Cómo se puede, de alguna forma, innovar en organización sanitaria? Pues definiendo el circuito de tus pacientes y tomando la hospitalización como una oportunidad desde la hospitalización. En este momento, en España, la situación de los hospitales está relativamente recuperada y, durante la hospitalización, estratificamos el riesgo. Tenemos que intentar optimizar el tratamiento, pero ahora, ¿cómo establecemos esa continuación o continuidad asistencial? Lo que Eurostat ha dicho a España, que su reto actual, es recuperar la continuidad asistencial en las enfermedades crónicas. Nosotros hemos incorporado diferentes aspectos de innovación en gestión, en gestión de la atención, en este caso, a todas las cardiopatías, que es la idea de hospitalización extendida. Lo desarrollamos durante la pandemia, pero los resultados nos han animado a seguir. El cardiólogo responsable del paciente durante la hospitalización es el que lleva el primer contacto sanitario con el enfermo, una vez que este se va de alta, con independencia del circuito asistencial que haya incorporado. Es el que mejor conoce al enfermo. El enfermo es con el que tiene más confianza, porque acaba de ser dado de alta. Y, para nosotros, esto es un aspecto organizativo clave que ha redundado, creemos, en mejoría en la continuidad asistencial. Y ya luego, ¿cuál es la transición? La diapositiva refleja lo que cualquiera podría incluir dentro de un proceso asistencial tras el alta hospitalaria y, como debe ser, la continuidad asistencial. No podemos poner parches durante la hospitalización y luego no tener bajo el radar todo el control y el circuito del paciente en el sistema. Esto es hospitalización extendida, que va más allá de ese primer contacto tras el alta. También va en la organización de la atención a las interconsultas, de otros servicios, urgencias. Por tanto, además, hemos, de alguna forma, explicado esto en la Revista Española de Cardiología, en qué consiste. Y creemos que, al menos durante la pandemia, pero nosotros vamos a intentar mantener esa idea de hospitalización extendida durante el seguimiento y hospital de día. Eso ha sido una gran innovación también para nosotros, la dimensión del hospital de día. Ya teníamos un cierto hospital de día, pero la nueva dimensión del hospital de día nos ha permitido ambulatorizar todos los procedimientos o la práctica totalidad de los procedimientos, atender a pacientes en urgencias, pero en nuestro hospital de día. Y ha hecho, pues bueno, creemos que optimizar, de alguna forma, el seguimiento y la atención a pacientes y a procedimientos que ha ahorrado una gran cantidad de estancias hospitalarias en nuestra institución y que nos ha hecho que siempre tengamos camas disponibles y que, además, podamos ofrecerlas o, de alguna forma, la dirección del hospital pueda disponer de ellas para otros servicios. Por tanto, es un poco la demostración como una innovación, que no es tan innovación como un hospital de día tiene, impacta en los resultados en salud e impacta en la organización sanitaria. Pero creemos que una de las grandes innovaciones viene de la mano, como se ha dicho aquí, por la gerente del SERGAS, de la joya de la corona que hay en Galicia. En Galicia no hay ninguna comunidad autónoma en España ni fuera de España que disponga de la fortaleza de una historia clínica electrónica integrada entre niveles asistenciales, que permitiría, yo creo, la creación de una agencia pública gallega de gestión de datos sociosanitarios con el potencial que eso puede tener. Y nosotros, en base al Janus y con el liderazgo de la medicina de atención primaria en nuestra área, que realmente ha sido el motor de nuestro sistema de consultas, ¿por qué? Porque innovar en gestión sanitaria el papel lo aguanta todo. Uno tiene que decir qué quiere hacer, tiene que demostrar cómo impacta eso en la accesibilidad, no vaya a ser que empeore la accesibilidad a la prestación sanitaria, pero lo que es más importante, cómo afecta los resultados en salud, no vaya a ser que lo que pretende innovar o lo que pone en marcha empeore la salud de los pacientes, en este caso, y a qué coste. Obviamente, el coste es fundamental. Aquí sería, de alguna forma, una diapositiva, que vale en cualquier área y es un elemento sencillo de cualquier escuela de negocios, de que cuando alguien quiere implementar algo en el sistema de salud, ¿qué debe hacer? No solo pensar en esta idea luminosa que uno puede tener, sino, oiga, ¿qué cuán de seguro eso es para sus pacientes? El consulta es que desde el año 13, y gracias al liderazgo de la atención primaria de nuestra área, más de 7.000 consultas que el Servicio de Cardiología tiene cada año, con excepción del año 20, que bajaron a 5.000 durante la pandemia, en el 100% de los casos es a través de la historia clínica electrónica. El 100% de nuestras derivaciones es a través de la historia clínica electrónica, con un compromiso. Responder en menos de tres días, y si necesitamos ver al enfermo, verlo en menos de 15 días. Es el compromiso que habíamos adquirido con el sistema, pero sobre todo con los médicos de atención primaria. En este momento, una e-consulta a nuestro servicio, la media de respuesta es dos días, y si necesitamos verlos, estamos resolviendo con comentario, obviamente, en la historia clínica electrónica, sobre el 40% de las derivaciones, y si lo vemos, en este momento la demora media son seis días, aunque si la e-consulta nos pone algo urgente, verdaderamente urgente, le decimos esa misma tarde que el paciente venga. Por tanto, podemos estratificar. ¿Qué pasó? La demora cayó, claro. En este momento, la demora es dos días para atender una e-consulta. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante, y esto sí que es importante, es que cuando todas las consultas eran presenciales, y el 100% de las derivaciones de los médicos de atención primaria tenían que venir a Santiago, la tasa de derivación era máxima de los centros de salud más próximos a Santiago. Los centros de salud más periféricos, en algún caso, en mayores de 80 años, tenían cero tasa de derivación. Uno puede entender que con lo rural que es el área sanitaria de Santiago hay que pensarse dos veces a un paciente mayor de 80 años del área de Dozón o muy periférica que venga a Santiago, a un hospital como el nuestro. Esto se ha publicado en Circulation. Para mí es de los más importantes respecto a resultados. Fijaros qué pasó con la accesibilidad. Cuando todo era presencial, derivaban más los cerca a Santiago y en individuos más jóvenes. Fijaros qué pasó cuando se puso todo en consulta. Se democratizó, se aproximó la atención cardiológica a todos los lugares. Aumentó mucho la demanda asistencial de los centros de salud más periféricos y, sobre todo, de los mayores de 80 años. Sin duda, este es un ejemplo de accesibilidad, de cómo nuestro sistema sanitario, nuestra historia clínica electrónica integrada, puede permitir y, de hecho, permite mejorar la accesibilidad. Pero no es solo eso. Cuando pusimos en marcha la e-consulta, se redujo la necesidad de venir a urgencias, la tasa de venir a urgencias, claro. Te adelantas a las inestabilizaciones. Los ves pronto y vienen menos urgencias. Y no solo eso, sino fijaros qué pasó con la mortalidad, que iba aumentando de forma brusca cuando se implantó la e-consulta. La mortalidad cayó, pero lo más importante es que se ha mantenido estable a lo largo de los años. Y ahora ya tenemos datos del año 21, sigue estable. Y esto, por ejemplo, es insucia cardíaca, donde es el paradigma de inestabilidad. Un paciente con insucia cardíaca, si tu médico de atención primaria te pide una consulta, velo pronto, porque como tardes en verlo, vas a tener en urgencias, en el mejor de los casos. Fijaros, cuando se puso la e-consulta y la demora cayó, la necesidad de venir a urgencias, la hospitalización y la mortalidad cayó de forma significativa. Por tanto, no es solo que la historia clínica electrónica permita innovar en gestión asistencial, sino que esa innovación se acompaña de accesibilidad, de accesibilidad además de los más vulnerables, y lo que es más importante, se acompaña de mejores resultados en salud. Menos presión en urgencias, menos hospitalización y más supervivencia. Y ya, un solo ejemplo, esto lo acabamos de publicar esta semana, y esto es todo gestionado por médicos de atención primaria, Manolo Portela, Sergio Cinza, gente que realmente dedica miles de horas a analizar estos datos. Esto se publicó en la revista europea de insucia cardíaca. Fijaros que el tiempo de espera, incluso respondiendo el 95% de las consultas en menos de 15 días, en insucia cardíaca, el tiempo de espera para resolver la consulta se asoció con el riesgo de mortalidad, sobre todo de mortalidad. Hay que ver pronto a pacientes en situación inestable, porque incluso con alta inestabilidad, porque incluso con tiempos de demora no muy largos, eso se asocia a riesgo, al pronóstico de los enfermos, que es lo que nos tiene que preocupar. Y ya, para acabar, estos son aspectos de innovación en organización vinculados a lo crítico de la medicina, que es resultados. Las máquinas están muy bien, el número de cardiólogos está muy bien, los edificios están muy bien, pero eso es solo un instrumento para un fin, que es la calidad de la prestación que prestamos a nuestros ciudadanos. Y esa es la auténtica innovación. Medir, para ver qué oportunidades de mejora tenemos. Muy breve, ya, obviamente, asistencia. Hemos creado una página web, porque creemos que hay que conectar también con la sociedad y, de alguna forma, contribuir a la formación en la medida de lo posible, a nivel general. Hemos desarrollado, y antes Luz nos ha presentado aquí, el impacto tan extraordinario y deshumano, que se ha revitalizado todo el instituto. Es el gran instrumento que tenemos también para la asistencia en la investigación, nuestro objetivo de traslacionalidad y, sobre todo, de crear un network, una red, una red no solo nacional, sino internacional, que nos permita contribuir al desarrollo de la ciencia en la medida de nuestras posibilidades, pero también, muy importante, que nos ayude a traer recursos, dinero. Sin dinero, muchas cosas no se pueden hacer y esto es una fuente extraordinaria de ingresos para nuestra institución y también para nuestra área, que nos permite abordar algún tipo de proyecto. Finalmente, en el año pasado, éramos el segundo grupo del cibercardiovascular en España, 40 grupos, incluyendo el CENIC y todos los hospitales que se os ocurren, y quizás esto es el tributo a todos los que trabajan aquí, en este área. Este año, esto lo acabamos de recibir, somos el grupo número uno de los 40 que hacen investigación cardiovascular en España, incluyendo el CENIC, el Centro Nacional de Investigación Cardiovascular. Ese es el esfuerzo de mucha gente que tiene ese compromiso en un hospital universitario de generar conocimiento para que los enfermos, para que otros puedan aprovecharse de nuestro trabajo. Y ya, finalmente, esta diapositiva, esta diapositiva es el elemento central de una organización sanitaria. Tiene que medir qué hace, tiene que innovar, pero esa innovación tiene que ser de la mano, de demostrar que con esa innovación el retorno en calidad, cantidad de vida, es el que buscamos. Y, sobre todo, que con esa medida uno tiene muy fácil identificar oportunidades de mejora, eso sí, comparándose con los mejores, y que eso le guíe en el ejercicio de la medicina, que fundamentalmente y como principal misión es mejorar la calidad y cantidad de vida de los pacientes que están a nuestro cargo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!